Música Miriano, Miriano, Miriano ¿Qué pasó, Rafa? ¿Sabes qué es hoy? Hoy es... 7 de febrero ¿No es el día que reparas el 8? Sí ¿Te vamos? Hola amigos, por fin Por fin Esta etapa nueva El gancho está aquí afuera Ahorita lo vamos a ir a ver Y justo ahorita vamos a estar Desarmar Yo creo, la neta ahorita lo estuve viendo Yo creo que vamos a tardar Bastante Yo creo que por capítulo va a ser Este, por ejemplo El día de hoy creo que van a ver solo la defensa Porque la verdad es que la parte de adelante Es... Personas La parte de adelante es solo como un pedazo de lata aplastado Entonces es muy difícil encontrar tornillos y cosas ahí Dentro Pero pues bueno, ahorita vamos a hacer eso Ok, mira Aquí está bien cabrón Porque ni siquiera podemos sacar estos tornillos Déjame entrar Intento sacar estos de la placa ¿Cómo ven? De hecho, de esto está roto ¿Ya te diste cuenta? No, no lo había visto Es loco Este va saliendo, güey A ver, puedo intentar Es que se está muy cabrón Que ya había estado pegado con todo y eso Ahí la llevas Ahí la llevas, digo Dos mil años más tarde Las mujeres ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Amigo Amigos, me acabo de dar cuenta Si se pueden fijar aquí Todo esto Es pasta Osea, el pocho Estaba lleno de pasta Al menos esta parte, fíjense Fíjense, todo esto Estas partes Son pasta Aquí esta cabroncísima Mira, fíjate aquí Inclusivo aquí se ve como la pasta Quebrada Esto es pasta. Aquí hay uno que se ve muy claramente que es pasta. Supongo que en algún momento el bocho tuvo algún choque antes que yo. Esto se ve bien cabrón que es pasta, güey. Y está gruesísimo, güey. Ah, me le quito con el tornillo. Fíjate, ¿viste? Sí, está con el... Todo es trilosor de pasta, güey. Que sean dos milímetros. Entonces, sí, güey. Esta parte también es pasta. Todos esos pedazos. Son pasta. Pasta, 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 pasta. Un ravioli. Un ravioli. Bueno, amigos, ahora lo que acabamos de hacer es... Vamos a quitar... Mientras, acércate. Vamos a quitar este tornillo acá, que es el único que está sosteniendo, si fijan esta parte. Y después vamos a lavarlo, ¿no? Lavamos todo con desingresante para que deje todo ya, al menos, sin tierra. Y checar qué onda. ¿Qué dices? Sí. Vamos. Te encanta ver con el tornillo. Mira, hasta se aflojó, güey, con el golpe. Ahí está, mira. Ahí sale una. Ahí está. Ya. Está super aplanado, fíjate, aquí. Esto no es algo que yo haya hecho ahorita, güey. Esto fue el choque, fíjate. Todo esto está aplanado. Sí, ya vi. Al rato voy a quitarle la placa. Le quitamos la placa y estos. Ahorita hay que lavarlo con jabón y eso, para que ya no tenga tierra, al menos. Ahorita hay que lavarlo con jabón y eso, para que ya no tenga tierra, al menos. Gracias. ¡Ahorita hay que lavarlo con jabón y eso, para que ya no tenga tierra, al menos. ¡Ahorita hay que lavarlo con jabón y eso, para que ya no tenga tierra, al menos.